Déjame llevarte, baby, a donde quieras, a donde sueñas Dime cómo enciendo tu corazón, tu corazón Oh baby, tú le des vueltas a mi mundo Oh, you're looking like a super mole, déjame llevarte Solo diga me hacerás, cuando me tocas, me siento débil Basta con mirarte, sí, caeré en ti Quiero besarte, caigo por ti, oh, can I kiss you La, 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 la Ca iré en ti, quiero besarte, caigo por ti, oh, can I kiss you Adiós Adiós Adiós